¡Ven y vivamos todos con Flores a María! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María, en Madrid nuestra vez! ¡Ven y vivamos todos con Flores! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María, en Madrid nuestra vez! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María, en Madrid nuestra vez! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María! ¡Ven y vivamos todos con Flores a María!